El Carnaval en Santa Lucía de Tirajana comenzará el próximo 29 de febrero. Unas carnes tolendas dedicadas a la fiebre del sábado noche, los años 70. El pregón estará a cargo de una veintena de niños y niñas que conforman el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia. Será el próximo 29 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Víctor Jara. Tras el pregón actuará la Chirichota. La entrada para el pregón es gratuita, hay que retirarla en el Ateneo Municipal. A nosotros nos parece una ilusión increíble porque nunca habíamos estado en un pregón. Y hay otras personas que también van a actuar en la alegoría. Entonces es mucha ilusión y muchos nervios porque te van a ver millones de gente, un montón de gente. Entonces para mí me parece un orgullo estar. El viernes 1 de marzo serán las tres funciones de la alegoría del carnaval. A las 7 y media de la tarde, 9 y cuarto y 10 y media de la noche. Sobre el escenario, más de 200 personas del taller de animación nos harán vivir el ambiente, la música y las emociones de los años 70. Las entradas para la alegoría serán a 3 euros y se pondrán a la venta durante esta semana. A las 10 de la noche del mismo viernes en el recinto ferial comenzará la noche de Fiebre Latina, con Te Regalo Vivir, el tributo a Mar Ansoni y Juan Luis Guerra de Camino Viejo Producciones. La noche finalizará con una sesión del DJ Promaster. Este año los escenarios para el carnaval serán algunos el Teatro Víctor Jara, estaremos también en la Avenida de Canarias, estaremos en la Plaza de los Algodoneros y la zona peatonal y también el recinto ferial que, como ya saben, vecinos y vecinas de nuestro municipio, el recinto ferial desde las fiestas de San Rafael va a ser ya un lugar para las grandes fiestas de nuestro municipio. El primer fin de semana de las Carnestolendas continuará el sábado por la mañana con el carnaval en familia en la zona peatonal. Atracciones, hinchables, talleres infantiles, el payaso Zapito y Totó el Payaso ya el martes 5 y miércoles 6 de marzo será el carnavalín de los centros educativos y de las escuelas de baile en el Teatro Víctor Jara. El jueves 7 de marzo a partir de las 5 de la tarde será el carnaval para mayores en la Plaza de los Algodoneros con el taller de creación de máscara, con talegas, merienda, con tortillas de carnaval y chocolate y la actuación del grupo Hacheta Marindos. Una de las características de nuestro municipio es la participación. Y por eso desde el área de cultura a la hora de elegir tanto el cartel como la temática del carnaval, del carnaval lo hacemos abierto a la ciudadanía en general. Esta ocasión el cartel del carnaval lo ha ganado un vecino del municipio de Telde, Néstor Díaz. Así que yo les invito a que vengan, que disfruten, que se rían y Sara y yo les podemos desear un feliz carnaval. El carnaval santaluceño se despedirá el sábado 9 de marzo con la cabalgata a partir de las 6 y media de la tarde desde el cruce de Sardina y a las 9 y media el entierro de la sardina. Bebé Cultura La programación específica del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para la primera infancia, bebés, niños y niñas de 0 a 3 años y sus familias ha regresado este año 2024 a la programación de actividades en la BBTK de Macía Catalana en doctoral con cuentos, marionetas, teatro y música. La primera actividad tuvo lugar el pasado sábado 27 de enero con Alitas, un cuento de luces y sombras. La próxima será el sábado 24 de febrero a las 11 de la mañana. Se impartirá un taller de música en familia. Las inscripciones ya se pueden realizar en el Ateneo Municipal. El sábado 23 de marzo a las 11 de la mañana está programada la propuesta Una pequeña tortuga viajando al mar. Las inscripciones serán a partir del 26 de febrero. En el año 2023 se desarrollaron 11 actividades dentro de este programa a las que asistieron más de 400 familias. El pasado jueves y enmarcado en la programación del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se presentó un nuevo libro titulado Historias de Reparación, Ruta de Empoderamiento de las Mujeres, de Mappy Quintana, psicóloga, un libro donde la autora cuenta su andadura pues ha trabajado con mujeres víctimas de la violencia machista y en los tratamientos terapéuticos y de recuperación e intervención social. Mappy colaboró en varios programas y proyectos y en este libro cuenta historias conmovedoras. Pues la idea surgió cuando a una amiga mía la maltrataron, ¿vale? Ella no discrimina el tema y comenzamos un proceso, un proceso de acompañamiento terapéutico. Ahí se inicia y a partir de ahí yo dije ¿cuántas personas han pasado por mi vida? Sobre todo mujeres en diferentes etapas, en diferentes proyectos y había tantas historias que contar que ese fue el leitmotiv del libro. Cuando lees el libro te pones en una situación de una realidad que mucha gente no son capaces de visualizar en su vida que eso puede ocurrir y que ocurre. El feminismo deja de ser una teoría para convertirse en una herramienta de ayuda para que las mujeres puedan vivir mejor. Mappy ha trabajado en diferentes ámbitos, salud mental, violencia de género, estimulación cognitiva y psicoafectiva para personas mayores y migración. Yo un poco lo que, la experiencia de las mujeres que es la que han compartido conmigo cómo van recuperándose en el proceso. Primero conocimiento, ¿no? O sea, el saber, el conocer, el estudiar, el aprender y después trabajar con otras mujeres. O sea, las redes fundamentales, las redes de sororidad, no estar nunca solas y contar, contar su historia. El acto de presentación se celebró en el Centro para la Igualdad en la Casa de la Enredadera en Sardina del Sur. Para cualquier información de los talleres, cursos o eventos pueden llamar al 928-759746. El libro lo pueden adquirir en cualquier librería del municipio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.